¿Padeces de diabetes tipo 2? ¿Estás tomando glucophage o metformin? Podrías calificar para un estudio clínico en Miami Research Associates. Para calificar, usted debe tener entre 18 y 55 años de edad y estar tomando solamente glucophage o metformin para la diabetes tipo 2. Como participante, usted podría recibir los exámenes del estudio y pago de hasta $3,385 por su tiempo y transporte. Si tienes entre 18 y 55 años de edad y padeces diabetes tipo 2, por favor llame al 305-665-5151.